Ok, ok, dice, 2010, es Bambi, es Kroks, donde estas no se quien soy De caras de donde te pasare, de caras de donde te pasare, de caras de donde te pasare Dice, contigo me he vuelto la persona mas feliz del mundo Y cada segundo que paso contigo es perfecto Yo te lo juro, y si algún día tu no estas, no se, lo que pasaría Me moriría, me volvería loco, yo te buscaría Mi corazón es un molde, que fue hecho a tu medida No hay otra mujer que quepa, yo soy tuyo querida A ti eres despierto y te miro a mi lado, con tu hermoso rostro Y me pongo a temblar del miedo, por si te pierdo, me vuelvo loco Y son pocas las estrellas comparadas con mi amor Y si me pierdo solo sigo a Lara con mi dolor Yo quiero estar contigo hasta el final de los tiempos Observando el último caso, tu en mis frases, un bello momento El último beso, cerrar los ojos y que todo se acabe Y que por toda la eternidad entre mis labios te lleve Solo quiero que sepas que eres perfecta para mi Grábate esta frase, no puedo vivir sin ti Cada vez que estoy contigo siento que te amo más Si una vez tu me dejaras nadie te reemplazará Los momentos que vivimos nadie nos podrá borrar Serás esa persona que en mi corazón está No sé qué hacer para poder que estés a mi lado cada vez Ay amor, no existe nadie como tú No, 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 no Ay amor, nadie se compara a ti Te extraño si me estás aquí No, 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 no Nadie se compara a ti Tú eres todo lo que siempre yo había soñado Los mejores ratos que paso en la vida es cuando yo me encuentro a tu lado Tú eres mi todo, agradezco el destino haberte puesto en mi camino Te pienso, te extraño, te amo, solamente quiero que tú estés conmigo Si un día te alejas no te olvidaré En mi mente tú siempre estarás Espero sigamos con nuestro amor juntos Me prometo a mí mismo nunca fallar Mi corazón te di y te entregué toda mi vida Sé que también me amas y me gusta que lo digas Necesito de ti, yo soy tío y tú eres mía Quiero pasar contigo junto a ti toda mi vida Cada vez que estoy contigo siento que te amo más Si una vez tu me dejaras nadie te reemplazará Los momentos que vivimos nadie nos podrá borrar Serás esa persona que en mi corazón está No sé qué hacer para poder Que estés a mi lado cada vez Ay amor, no existe nadie como tú No, 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 no Ay amor, te extraño si no estás aquí No, 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 no Tú eres única Nadie te reemplazará No, no, siempre estaré Junto a ti, tú y yo, mi amor